Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing y en este caso nos vamos a la línea Dragon Stars, a la serie 7, finalizamos ya esta serie 7 con Gohan en Super Saiyan que bueno, pues la verdad es que es una figura interesante, lo que pasa es que bueno, hemos ido repasando en la serie 7 hemos visto que tanto Goku Ultra Instinto como Vegeta eran un poco regulinchis este Gohan no termina de convencer, las he visto bastante mejores de la línea Dragon Stars y bueno, pues también teniendo en cuenta que son de las primeras series, obviamente no tienen las mejores calidades según avanzamos de serie van mejorando bastante y bueno, pues eso también es de agradecer una de las particularidades que tenían estas primeras series, como estáis viendo es que nos incluyen una pieza adicional de otro personaje, que si juntábamos la colección en este caso la serie 7 completa y la serie 8 completa, pues podíamos armar una figura adicional que en este caso es la de Broly en Super Saiyan y bueno, pues era una característica que tenían y que bueno, pues han ido quitando según hemos ido avanzando en series, pero a cambio nos han dado mejores calidades y muchísimos más personajes bueno, yo no me entretengo más, creo que las Dragon Stars las conocéis todos vosotros figuras articulables que aproximadamente podéis encontrar por unos 25 euros más o menos un precio bastante razonable para lo que nos ofrece sin más preámbulos, vamos a darle un vistacete, así que si me acompañáis la descubrimos todos juntos, vamos al lío bueno chicos, chicas, pues ya estamos por aquí con la figura de Gohan en Super Saiyan de la línea Dragon Star, que bueno, pues estamos viéndolo por aquí como siempre, la típica presentación de esta línea de figuras con el logo de Dragon Ball Super, vemos también la caja negra pues con estas grietas estos relámpagos, estos efectos que le ponen a la caja además vemos aquí la figura, vemos aquí a Gohan en Super Saiyan vemos el torso de Broly junto con el colgante y vemos un par de manos intercambiables para la figura de Gohan vale, ahí lo tendríamos y aquí en la parte inferior pues tenemos como siempre el logo de Dragon Stars en color plateado y el nombre del personaje Super Saiyan Gohan vale, esta sería la presentación aquí en la parte superior pues como siempre el logo de las Dragon Stars con estos relámpagos de Bandai para mayores de 4 años este sería uno de los laterales donde vemos la imagen de Gohan en Super Saiyan con el logo de Dragon Ball Super por aquí tendríamos el otro lateral con el nombre del personaje esto básicamente lo hacen por si archivamos nuestras cajas de lateral de hecho yo esta línea de figuras las tengo todas guardadas en las cajas vale, y las tengo todas en línea así en línea con esta imagen pues para saber a qué personaje pertenecen parte de abajo pues lo tenemos por aquí con las atenciones, precauciones, advertencias en todos los idiomas lo típico también de estas figuras y en la parte de detrás pues vemos un resumen un resumen de la serie 7 que ya hemos ido repasando por el canal todos y cada uno de sus componentes hoy veríamos este Gohan y aquí pues lo que os explicaba de esta figura adicional que si completamos la serie 7 y la serie 8 pues obtendríamos la figura del Super Saiyan Broly adicional bueno aquí todas las especificaciones para mayores de 3 años logo de Toy Animation etcétera, etcétera bueno pues lo típico de todo este tipo de productos oficiales vamos a proceder a quitarle las pegatinas a romper las pegatinas con cuidado para no estropear la caja porque ya digo yo en mi caso los mantengo a todos en sus respectivas cajas ya sabéis por tema de espacio no tengo espacio para poder exponer todas las figuras y bueno pues en este caso estas las mantengo en sus cajas bien, vamos a sacarlo ahí lo tendríamos vamos a retirar esto que no nos estorbe y bueno pues aquí estaríamos viendo nuestro Gohan en Super Saiyan como decía yo pues no es quizás de las mejores series hemos ido repasando por el canal varias la verdad es que esta serie 7 tanto Goku como Vegeta como este Gohan bueno son un poco regulinchis no están del todo muy allá pero bueno vamos a sacarlo de aquí que madre mía para sacarlos de estos plásticos es horrible madre mía que maldita locura sacarlo de estos plásticos vienen bien enganchados bueno aquí tenemos el torso de Broly que como estáis viendo bueno pues luego se le pueden enganchar aquí abajo las piernas los brazos en los laterales aquí viene el collar y las manos de Gohan vamos a retirar esto que no nos moleste demasiado y vamos a ver la figura en cuestión figura que bueno pues tenemos por aquí fijaos un poco en la expresión de la cara en la cabeza que la verdad es que tiene la articulación un poco flojeras esta cabeza está bastante suave y bueno pues yo un poco era lo que os decía no sale demasiado bien parado este Gohan en cuanto al aspecto de su cara ya sabéis que yo es una cosa que siempre os digo en todos los vídeos que la expresión de la cara la cabeza la zona de la cabeza quizás sea la parte más importante de una figura y aquí pues es de aquella manera pero bueno ahí lo tenemos vemos que tampoco los acabados son demasiado allá pero bueno lo que os digo siempre relación calidad precio hay que tener en cuenta que son pues 25 euros que no es un precio desorbitado no es un precio excesivo y son figuras que realmente pues son muy muy aceptables con lo cual pues bueno hay que tenerlo en cuenta eso también en fin articulaciones la de la cabeza como hemos visto la del hombro por supuesto que el hombro lo tiene bastante limitado con la con la hombrera esta naranja que lleva aquí la verdad es que está bastante limitado se le puede mover un poco la hombrera si la arrastramos junto con el brazo pero quedaría limitado hasta ese punto queda queda bastante limitado en este en este aspecto la figura de de Gohan vale en cuanto a los brazos también por supuesto tenemos el giro del brazo aquí arriba como estáis viendo lo podemos lo podemos girar también tenemos los puntos que vemos aquí de anclaje de la articulación codo arriba y codo abajo además de la mano que bueno pues podemos intercambiar con ese par de manos que nos adjuntan esto es curioso porque este brazo fijaos este brazo está más pegado al cuerpo que este otro y no sé si es por es por la posición de la articulación ya os lo digo yo pero bueno ahí ahí lo llevamos en fin cintura pues cintura como vemos también tiene giro de cintura como estamos viendo tampoco quiero forzar mucho el tema de la cintura pero bueno ahí lo tendríamos las piernas pues como todas tenemos parte superior y al tope que llegaríamos que sería este el máximo tope vale que nos lo marca aquí el tema no lo podemos echar más hacia atrás la pierna tenemos la doble de la rodilla como veis marcado por estos puntos de anclaje de articulación y luego por supuesto pues tenemos la de el pie vale el pie que lo podemos girar como como estáis viendo la figura pues por la parte de atrás sería de de esta de esta manera por la parte de delante ya la hemos visto muy sencilla una figura muy muy sencillota como como veis tampoco tiene demasiado detalle los colores los veo un poco apagado el tema del color del traje el naranja del traje lo veo como tirando un poco amarroncete si bien es cierto que a lo mejor vosotros en cámara lo estáis viendo de otro color diferente que bueno pues en verdad se ve un poquito así como muy mate ¿no? y por el resto en cuanto a la pintura y demás estaba mirando las botas el cordón pues no hay fallos de pintura excesivos en fin una línea de figuras que como digo pues es bastante resultona en relación calidad-precio para lo que cuesta y bueno pues aquí tendríamos este este Gohan en Super Saiyan bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el repaso a este Gohan en Super Saiyan de la línea Dragon Star finalizamos esta serie 7 con esta figura que bueno pues aunque no ha salido muy agraciado pero bueno no es la peor de la serie 7 ya repasamos ese Vegeta y ese Goku que bueno la verdad es que era para echarles de comer aparte y bueno pues este Gohan dentro de lo que cabe no está mal ya sabéis relación calidad-precio bastante aceptable esta línea Dragon Star sobre todo si nos vamos a las últimas series que bueno pues van mejorando sustancialmente en cuanto a calidades y en cuanto a variedad de figuras que vamos encontrando que bueno pues es bastante interesante no lo sé dejadme en los comentarios que os ha parecido el Gohan lo tenéis vosotros en vuestra colección pensáis adquirirlo no os gustan las Dragon Star no os gustan las figuras articuladas no lo sé dejadme vuestros pensamientos que siempre es un placer poder leeros y saber por supuesto cuál es vuestra opinión y qué es lo que pensáis y también agradeceros todo el apoyo que le vais dando al canal en todos los vídeos día tras día que se agradece muchísimo y a mí pues me ayuda y me motiva a seguir adelante a seguir compartiendo con todos vosotros pues esta afición por Dragon Ball nada más chicos chicas como siempre os digo sed buenos sed buenas y por supuesto lo más importante disfrutad de Dragon Ball y cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.